La leche materna es el primer alimento del bebé. Durante los primeros seis meses de vida, el bebé solamente necesita tomar leche materna. Es un alimento muy completo y contiene todos los nutrientes necesarios para que se desarrolle bien y crezca sano. Además, aporta defensas naturales que ayudan a prevenir numerosas enfermedades. Si no ha sido posible la lactancia natural, se recurre a un preparado para lactantes antes llamado fórmula de inicio o leche 1. ¿Por qué son necesarios otros alimentos a medida que el bebé crece? Porque la leche materna, ese alimento tan rico y completo, tiene poca cantidad de hierro y hacia los seis meses los lactantes han consumido la reserva que se trajeron de la madre. Porque los seres humanos somos omnívoros, es decir, que necesitamos tomar alimentos muy variados para asegurar que ingerimos todos los nutrientes necesarios, las vitaminas, minerales, ácidos grasos y aminoácidos. Y también porque el bebé debe ir aprendiendo poco a poco nuevas formas de alimentarse, con cuchara, con vaso y con los dedos, y conociendo nuevos alimentos para integrarse en su familia y en su cultura. ¿Cuándo se debe empezar a dar alimentos distintos de la leche a los bebés? Alrededor de los seis meses. Puede ser un poco antes, pero debe tener los cuatro meses cumplidos para evitar intolerancias. También se puede empezar algo después. Lo más fácil es adaptarse a la maduración del bebé. Para comenzar a alimentar con cuchara conviene que se pueda sostener sentado casi sin ayuda. También se debe aprender a abrir la boca sin empujar los alimentos hacia afuera. Algunos bebés tienen mucho interés por la comida de sus padres y hacen gestos para intentar probarla. Otros son más lentos. No conviene imponer a todos el mismo calendario, sino atender a su maduración y a su interés.